Es el Campeonat de España de Esgrima que se ha celebrado a Torrejón. En Eila Pobla se ha visto representada a través del Espasa de Manuel Vargas, una chove promesa de esta modalidad esportiva que aplegaba a muchas opciones de guayar. La verdad es que el entrenamiento de toda la temporada ha ido creciendo, creciendo y la verdad es que para el Campeonato de España ya estaba casi en mi pico del entrenamiento. Entonces yo llegué al Campeonato, estaba poco nervioso, me encontraba perfectamente anímicamente y fui con poquita presión, hombre, conforme iba pasando las directas y los asaltos me iba a poner más nervioso, pero la verdad es que me influyó poco, la esgrima me iba perfecta, no me puedo quejar. En la primera fase només perdía un dels 5 asalts y accedía cómodamente a la fase de eliminatories directes. En la primera directa me tocó un tirador que me gusta mucho tirar contra él, me pareció muy cómodo, entonces ya empecé las directas muy relajado y con ya la tensión fuerte, ya muy activado y ya poco a poco fui tirando, veía que mis contrincantes estaban fuertes, yo me iba animando y poco a poco en la competí y la verdad es que me encontraba bien. Y poco a poco fui pasando directas, eliminatorias, hasta conseguir llegar a la final, que bueno, me tocó contra Edu Ezcurra, que es un gran tirador, suelo tirar con él en la selección bastante. Y bueno, empecé un poco relajado con él, empecé con poca tensión, por lo que ya he dicho, entreno mucho con él, me lo conozco mucho y tal, y la verdad es que empecé muy relajado. Pero cuando ya vi que las cosas se me estaban poniendo muy tensas, empecé a ponerme ya más en tensión, más asustado, por así decirlo, empecé y al final acabó un asalto muy duro, muy disputado y la verdad es que muy agualado con un 15-14, la verdad es que muy bien, muy bien. Un punto de diferencia que le ha valgut a Manuel Vargas per pujar al más alto del podio y cumplir el sueño. Yo desde pequeñito quería llegar a ser campeón de España, me he esforzado mucho durante muchos años y sí, la verdad es que es una de las temporadas donde más orgulloso estoy, estoy entrenando mucho y era una de mis motivaciones, conseguir llegar a esto, que es como un signo de que estoy yendo bien, de que me están haciendo las cosas bien y estoy muy orgulloso, la verdad. Y ahora me estoy preparando para el Canadá de España absoluto, que la verdad es que tengo muy buenas vibraciones, creo que aún estoy subiendo, como he dicho estaba cerca de mi pico, pero creo que aún puedo llegar al pico, entonces quiero intentar llegar al Canadá de España absoluto al final de mi esgrima, donde puedo sacar el mayor partido y conseguir meterme al podio, porque con un poco de suerte y más entrenamiento yo creo que puedo conseguirlo. Y es que este campeón de España de esgrima en la categoría junior y la modalidad espasa va a aportar a la Capala Pobla el trofeo de campeón en la categoría absoluta.